Fue captada drogándose en medio del parque 15 de junio en Huancayo con una bolsa de terocal. Una jovencita fue sorprendida por las cámaras de videovigilancia inhalando terocal cerca de la una de la madrugada. Esta mujer que se identificó como Karina y de unos 20 años, sería una dama de compañía que utilizaba una bolsa plástica para inhalar la sustancia tóxica. Dos sujetos acechaban de lejos a la joven. Uno de ellos se acercó para solicitar sus servicios, pero esta mujer claramente drogada no era consciente de sus actos. Uno de los jóvenes intervenidos en su combi presentaba signos de ebriedad, mientras que el chofer se encontraba sobrio. Estos hombres al parecer intentaban llevarse a la joven drogada. Gracias por ver el video.